Gracias, efectivamente me encuentro en el municipio de Las Guaranas en esta cobertura especial. Tu voz, tu voto, Telenor, elecciones municipales 2024. A mis espaldas se encuentra el recinto de la escuela primaria Darío Antonio de este populoso municipio de Las Guaranas. Este centro electoral está compuesto por seis colegios electorales. Destacar que aquí más de 3.700 personas están convocadas, o sea, están hábiles para realizar el derecho al voto. A esta hora de la mañana se ha dado cita una gran cantidad de personas, los cuales pueden observar, realizan todo su procedimiento para realizar el derecho al voto. Hasta el momento ninguna anomalía en este centro, decir que las votaciones iniciaron a la hora programada. Este centro, les repito, de acuerdo a las informaciones que manejamos, es el segundo centro de mayor importancia de este municipio de Las Guaranas, donde nosotros estaremos en el día de hoy realizando un recorrido por los diferentes municipios de esta localidad. Estaremos llevándole, por supuesto, las principales incidencias de los hechos noticiosos más trascendentales, como ya es costumbre en este medio Telenor, porque no importa dónde esté la noticia, ahí estaremos con la intención de mantenerlos bien informados. Hasta el momento, todo transcurre con normalidad en este municipio de Las Guaranas. Es toda la información que tengo. Retorno al estudio.